Hola, hola, te saludo y te doy la bienvenida entonces a una nueva revisión. El día de ayer les compartí la revisión del plugin Wow Control de la gente de Good Girls. Es un plugin increíble para hacer modulaciones bastante extravagantes, exageradas. Y hoy continuamos entonces revisando plugins también de modulación, también con ese carácter Lofi. Y el turno hoy es entonces para este plugin de la gente, de Plugin Alliance, conocido con el nombre de Neol World. Básicamente es un efecto de cinta vintage con efecto Lofi integrado, que nos permite crear entonces modulaciones también un poco, quizás no tan exageradas y extravagantes como el Wow Control. Es decir, si necesitas algo realmente extremo que convierta tus líneas de audio en algo totalmente distinto, créeme que el Wow Control 3 de la gente de Go Girls es increíble. Y es lo que necesitas. Si quieres algo un poco más recatado, que module tu audio, que le dé un toque Lofi Vintage, un colorcito clásico, pues este Neol es la opción que tienes a disposición. Vamos a pasar entonces a mirar un poco los controles que integra y vamos a probarlo entonces sobre una línea de audio también para probarlo, para mirar entonces el carácter que imprime a nuestros audios. Y como hice una prueba reciente de un modulador también, entonces quiero hacerlo sobre la misma pista, la misma sección específicamente, para que si ves el video del Wow Control, te dejaré la tarjetita por acá, puedas entonces hacer una comparativa entonces de cuál efecto se acerca a lo que tú buscas. Si buscas algo extremo, Wow Control te indico, es la magia. Si quieres algo un poco más sutil, un poco más comercial quizás, que no se pierda mucho la esencia del audio original, pues este Neol World sería la opción que tienes a disposición. Es un plugin entonces con un aspecto bastante interesante, su interfaz de usuario se ve vintage, se ve clásica, y recuerda las máquinas de antaño entonces. Tenemos entonces pocos controles para configurar, pero son más que necesarios para lograr el efecto que nosotros buscamos. Tenemos en la parte superior la posibilidad de activar o desactivar el plugin, tenemos para rehacer y deshacer ajustes, tenemos cuatro slots para hacer comparativas entre diferentes ajustes sobre el mismo audio, a ver cuál funciona mejor. Tenemos para copiar ajustes de A por ejemplo, puedo mover este control, me voy a ir al B, pueden ver que en B está acá, pero si yo quisiera tener el mismo valor en A y B, pues simplemente le digo copy, me voy a B y le digo paste, pegar. Entonces ya me voy entre A y B y B y puedes observar que el control está en la misma posición, entonces puedes copiar ajustes entre cada uno de las cuatro slots para lograr entonces ajustes muy particulares. Tenemos luego la opción de resetir desde aquí, la configuración que hayamos hecho en el mismo, puedes mover todos los controles, desde aquí le das reset y todo va a dar a su posición inicial. Desde acá damos clic y accedemos por ejemplo para cambiar el tamaño de la interfaz de usuario, por defecto viene así al 100%, en mi caso lo tengo un poco más grande, tengo el tamaño medio y tenemos para cambiar la calidad de la interfaz, tenemos la que viene por default, que es una interfaz un poco degradada, un poco degradada, pero si quieres alta calidad, pues le das a la segunda opción. Y tienes aquí para la animación de cinta que puedes ver aquí como se está moviendo, bastante creativo, interesante, puedes apagarla, podemos siempre dejarla encendida que es como viene por default o puedes sincronizarla a tu down, en el momento que yo reprodujera audio empezaría a moverse, entonces voy a dejarla entonces como viene, siempre activa. Luego tenemos los controles en la parte central para configurar, tenemos para aplicar el efecto de woft, recordemos que woft son modulaciones a bajas frecuencias, tenemos el flutter o aleteo que básicamente son modulaciones pero a altas frecuencias, desde aquí ajusta la intensidad o la profundidad de esas modulaciones, bien sea en bajas o en altas. Tenemos aquí un control central desde el cual vamos a ajustar el color que le vamos a aplicar a esa modulación y lo determinan ellos como por años, entonces tenemos aquí age que sería el título que se le da a este control, tenemos modulaciones nuevas, las nuevas pueden ser un poco más limpias, tenemos aquí dirt y old que serían un poco más clásicas, más sucias. Entonces si quieres añadir ruido al audio, pues desde aquí noise, vas a mover este pequeño control y escucha un poco de estática por allí para que se agregue y se combine con el efecto. Tenemos para aplicar high cap, un filtro para cortar frecuencias altas y para cortar frecuencias bajas un low cap que arranca en 10 Hz y va hasta 1000 y el high cap arranca en 35 y va hasta 1000. Luego debajo tenemos, aparte de esta bonita sección de animación, tenemos para ajustar la cantidad de mezcla que quieres aplicar entonces a tu audio, puedes aplicar procesamiento paralelo llevándolo un 50%, es decir 50% de la señal procesada, 50% de la señal limpia. Puedes jugar aquí el nivel de volumen que quieres darle, si tuviste perdida en los niveles, compensas desde acá, subes o si al contrario se dispararon los niveles, desde aquí puedes reducir un poco esos valores. Y luego tenemos acá en la parte inferior la opción de activar entonces como puedes ver aquí el uso de cabezales, desde aquí puedo detenerlo en la animación que sería la cinta, puedo darle estar e iniciarla y puedo obtener velocidad rápida en la cinta o una velocidad lenta que va a aplicar un color distinto entonces en el audio que estamos procesando. Vamos a pasar entonces a escuchar esto en acción, vamos a apagarlo y vamos a escucharlo simplemente manipulando los controles de la parte superior y luego activamos la parte inferior y vamos combinando cosas. Tengo como referencia como te indique entonces el audio que utilice como referencia con el wow control, voy a apagar el plugin, vamos a escucharlo. Y procedo a activar el plugin, detengamos y vamos a activar lento, vamos con rápido, escucha solamente el wow, bajas frecuencias. Vamos ahorita con el flutter, obviamente puedes jugar con esto y el edge, un poco de ruido, limpiamos. La velocidad de cada uno. Valores extremos. Y ya dependerá mucho de lo que estés procesando, si es una línea de guitarra, un bajo, una batería, unas voces, pues tú ajustarás los parámetros acorde al color que quieras. Puedes ver que es bastante interesante el color que obtenemos, nada distorsionante, nada destructivo, o sea, no son modulaciones que realmente sean extravagantes que hagan que el sonido cambie su esencia o se convierta quizás un bajo en un pap. Con wow control de wow control de wow control de wow control, puedes lograr eso, pero con este vas a lograr un sonido más vintage, más clásico. Bastante interesante entonces esa combinación que podemos lograr con wow control, porque logramos entonces como los dos extremos que estamos buscando, lo extravagante y fuera de lo común, con lo controlado y clásico. Este ha sido amigos entonces el New Old de Plugin Aliens, el New Old World World, básicamente un plugin de modulación, de efecto vintage, de color vintage, clásico, low fee, el cual puedes tú mismo probar en el sitio web de Plugin Aliens. Puedes descargar la versión trial del mismo funcional durante 15 días totalmente y pues obviamente si te encanta el plugin, si le aporta lo que buscas, si haces si o si haces música como sold, música disco o no sé, rock clásico, pues quizás ese plugin puede aportarle algo a esa música, a ese matiz, a ese color que estás a creer, que quieres lograr entonces con tu música. Con esto cierro, esperando que la información compartida aquí en algún grado te haya sido útil, si así ha sido un like lo demuestra, comenta, comparte, suscríbete al canal si eres nuevo, activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video. Y mantente aquí conectado, nos vemos próximamente en una futura revisión. Hasta la próxima, bendiciones para vos.